Que onda amigos como estan? Yo soy Juan Aizan, bienvenidos a este nuevo video Amigos el dia de hoy nos vamos de pesca, asi que acompáñenme en este nuevo video Amigos el dia de hoy Amigos el dia de hoy Amigos el dia de hoy Amigos los muestro, esto es prácticamente lo que vamos a utilizar el dia de hoy Por aqui tengo este equipo que compre por ahi en un mercado libre amigos, son accesorios Por aqui tenemos algunos plásticos, cucharitas, plásticos mas, por aqui hay unos popes, curricanes, etc, vamos a ver que tal funcionan estas cositas y por aqui hay mas accesorios Amigos el dia de hoy Amigos porque me han regañado, yo lo conocía como el laguito de morelos, bueno este es un laguito chiquito, bastante bonito, pues bueno vamos a ver que sale por aqui, vamos a ver si pican algunas mojarritas, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar un poquito de lombrices por alla porque es la carnada efectiva para las mojarras Este es el lugar donde esta como la tierra, tierra movida, aqui vamos a escarbarle un poquito con la palita, dejamos la pala y pues vamos a ver si sale algunas lombricitas, tenemos aqui varias lombricitas, vean todas estas, sacamos varias eh, unas 10, 15 lombricitas, mientras para el momento para divertirnos un rato y por aca me traje unos tenebrios, se llaman o tenubrios, no se como sean, son estos gusanitos que te venden como en las tiendas de mascotas, que le dan de alimento a los peces y algunos otros animales vamos a ver si tambien pican estos, bueno amigos vamos a agarrar aqui una lombricita esta esta un poco chiquita, vamos a ver si encontramos una mas grandecita bueno, empezamos asi, agarramos por la cabeza y la clavamos aqui, y la vamos introduciendo en todo el anzuelo hasta que llegue hasta arriba, miren, quedaria algo asi ya que queda ahi la colita moviendose, ya se hace movimiento para que atraiga a los peces los peces los peces estos peces los peces los peces y las que se hacen los peces y las que se hacen ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está amigos! ¡Ahí traemos algo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren! ¡Ja ja ja! ¡Chuu! Vean nada más que chulada ¡Mujarrita amigos! Vean nada más ¡Qué bonita! Vamos a agarrarla Vean amigos Esta mojarrita bonita ¡Ey! ¡Quieta! Hay que tener cuidado porque las espinas Estas son muy Estas espinas son muy filosas Entonces vamos a agarrarla Aquí está Hay que tener cuidado amigos ¡Ah! Vamos a desengancharla ¡Ah! Ahí está Ahí está amigos Vean nada más que chulada de mujer Ahí está Va para afuera ¡Venga! 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 Vamos a cambiar la lombrizquilla, ya le pusimos otra lombriz porque la otra ya se había cocido, vamos a aventarla. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si se escondan o qué harán, pero bueno, vamos a caminarle porque a este punto pues ya no nos está dando ahorita. Pero amigos, ahora nos venimos aquí de este lado. Vean, el aire está para allá y allá está, de aquel lado está fuertísimo. De este lado está un poquito más calmado el agua. Ahorita vi unos movimientos de burbujas por aquí, vamos a ver si pica algo por aquí. Vamos a ver si pica algo por aquí, vamos a ver si pica algo por aquí. Vamos a ver si pica algo por aquí, vamos a ver si pica algo por aquí. Vamos a ver si pica algo por aquí, vamos a ver si pica algo por aquí. Vamos a ver si pica algo por aquí, vamos a ver si pica algo por aquí. Llámenos. Ahí vamos. Eso es todo. Vamos a salir. No más. Está muy tranquilo, ¿qué? Sí. Y ahorita salen. Vamos a ver si pica algo por aquí. 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 Bueno amigos pues ya se nos acabó el tiempo Solamente pescamos uno Les voy a contar que usé Usé una caña de 7 pies Con línea de Línea de monofinamento de 6 libras Con un líder de Fluorocarbono de 12 libras Por aquí ya le puse pues un Flotador Un destorcedor por acá así Le puse un plomito y pues Anzuelo, estuvimos pescando por ahí Con lombricita, que fue lo efectivo En este momento, bueno amigos vámonos Bueno amigos pues hasta aquí llegó este video Amigos pues entre bien y mal Pescamos una mujerita La verdad es que queríamos Agarrar más, aquí lo que funciona Son las lombricitas Lamentablemente pues solamente Pescamos una, empezó a hacer mucho aire El sol está bastante fuerte Pues ya no pudimos este Seguirle, entonces amigos Pues vamos a ver si regresamos pronto A pescar o vamos a otro lugar Yo pesqué una mojarrita Pero la liberé Hice el clásico Pesca y libera Pues para que se siga reproduciendo No matarla Y que alguien más la pesque por ahí Entonces ya si algún día Quiero comer mojarritas o algo En esta ocasión no quería comer mojarras No quería comer Este pescado Pues la liberé Amigos Entonces eso pues ya Ahí la dejamos Sobrevivió la mojarrita Bastante bien Bastante bonita la mojarrita Ya por ahí la pudieron ver Y pues en otra ocasión Si tengo ganas de hacer Un pesca y cocina Grabárselos Díganme si quieren ver Un pesca cocina Cocinar mojarritas Pescarlas Cocinarlas Comérnoslas A gusto Pues comenten ahí En los comentarios Que les gustaría ver Y por lo pronto Vamos a seguir haciendo Más videos de pesca Está bastante emocionante esto Me gustó mucho Y pues la primera vez Que pesqué No pesqué nada Y en esta ocasión Pues ya nos llevamos Una mojarrita por ahí Ya tenemos nuestra primera Mujerra pescada Con nuestras cañas Que dijimos que íbamos a comprar Y las compramos Amigos Pues bueno amigos Vamos a ver si luego Vamos a otros lugares Y pues me apoyan mucho En este video amigos Dándole like a este video Suscribiéndose en el canal En el botoncito rojo De suscribirse Y activando la campanita Para que YouTube Les den una notificación Cada que suba un video mío En la descripción de este video Van a estar mis redes sociales Para que vayan y me sigan Nos vemos en otro video En otra aventura Paz y buena vibra Para todos Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.